Pausa porque luego seguimos a los que no me creían que venimos en la no, no, no en la noche aquí está el cachorro, mira bueno, no se ve pero por allá anda este vamos a hacer un intento de de robar el objetivo de venir aquí era porque me dijeron que había fantasmas, se siente una energía este, mira que bonito se ve allá wey que bárbaro no se wey, pero que con madre este entonces les decía que venía yo aquí con Roberto mi niño este que nos reportaron que había una niña por aquí sentía la energía un poco este entonces vamos a vamos a ir atrás de ella vamos a buscar se falta es mucha que según ahí aquí está la casa de esa niña la cabaña de ella pero ahorita no vamos a entrar porque ahorita no no es momento la cabaña de la niña así rápido no se ve porque vamos a seguir mira que te dije vean que bello vean vean bueno aquí no hay mira que bonito se ve el firmamento le va a salir el otro rey ya no tarde por lo pronto seguimos en la búsqueda de de ese fantasma mucho se siente ya no siente Robert una energía así como no sientes así como algo así raro pues yo me cansé no no por eso no este bueno continuamos en su escritorio en la ropa ya no vas su madre ya no vas bueno esto si está está poniendo si estoy sintiendo ya la energía esa que me platicaron una fuerza así como que de otro mundo pero no vamos a desistir vean nomás vean nomás que bonito se ve el cerro La Sea se ve una mala puntita hay una parte donde me imagino que se verá bien tenebroso acá que es así donde están un montón de árboles hacia arriba si si ya ni me digas sonido de viernes 13 allá se ven luces allá al fondo se ven luces así que por ahí es allá se ve la energía mira ok vamos a grabar parece que vienen un par de fantasmas cosas raras andan buscando a la niña también igual que nosotros entonces vamos a vamos a ver ¿qué tal? ¿hoy? ¿oyeron? ¿oyeron? estamos cercas si vamos a robar hoy 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 le contesté a ver si a ver si obtengo respuesta aú estando en su idioma no creo a ver a ver ¿dónde? ya no le hagan así llegamos a la casa de Hanson y Gretel como pueden ver está hecha de de chocolate con con carabellos y malvadiscos mira ya hemos llegado no lo hagan en casa muy llegado y vamos a entrar miren no estoy escuchando mentiras la puerta es de chocolate con con malvadiscos vamos a robar continuamos un poquito más de ejercicio ahí vamos según un letrero que acabo de ver dos kilómetros hemos llegado a la parte donde podemos agarrar un poco de aire esto es una sesión de fotos vamos a ver vamos a ver vamos a ver ah son mariposas vamos a ver parte de la que bonito que bonito por aquí no está el mirador va que no está bien no es más arriba aquí es el final va para aquí para acá si va uno aquí los muchachos que vienen aquí si uno batallando caminando imagínate bicicleta ajá y yo pero seguro es un embarazo también bueno pero no si ponemos no no por el que lejos o sea no también si no por el recreto como recuerdo como cuando cuando fui a comprar la bello todavía ni amanece Pedro bueno seguimos en el ascenso este vamos a continuar el ascenso con el ascenso ok vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! Allá está el COVID Aquí no